Estamos aquí reclamando un canal de diálogo al gobierno de la ciudad que ha cortado toda posibilidad de debate y de discusión con las organizaciones gremiales y con los docentes de su conjunto. Lo ha cortado porque ha instaurado jornadas de debate en las cuales nos ofrecen documentos donde ya está todo decidido, donde los docentes lo único que podemos definir es qué orientación vamos a tener en la escuela en una decisión que debiera ser planificada por todo el gobierno de la ciudad y no socializar la responsabilidad nada más, por el otro lado de una reforma que ha vaciado de contenidos la currícula de la ciudad de Buenos Aires, la riqueza que tenía esa currícula, una ciudad que podía ofrecer 144 orientaciones y que se pretende que en tan solo dos meses se reduzcan a solo 10 orientaciones, que se ha vaciado de contenidos del área de ciencias sociales, la desaparición de historia, de geografía, de cuarto y quinto año, de 9 de las 10 orientaciones que se están planteando en la nueva oferta educativa, la desaparición de orientaciones tradicionales de la ciudad de Buenos Aires como el bachillerato pedagógico, el físico-matemático, el biológico, es decir, hay una serie de reclamos a los cuales se le suma la indefinición y la incertidumbre sobre cuál va a ser la situación laboral de los docentes que pierden horas ante esta nueva reforma. Por el otro lado, y ahora nos acabamos de enterar, para poder adecuar esas cajas curriculares tan cerradas, lo que se está planteando es la desaparición lisa y llana en los nocturnos de las escuelas técnicas de la educación física o el reemplazo de horas presenciales del área de ciencias sociales por horas virtuales sin saber cómo se va a plantear esto, con qué contenidos, con qué modalidad, etc. El gobierno de la ciudad está convocando a distintas reuniones por las modificaciones de la ANES, que esto tiene que ver con un acuerdo o un emplazamiento que hizo la justicia el año pasado al gobierno de la ciudad por las manifestaciones que hicieron los alumnos. Entonces, en este momento lo obligaron a hacer nueve reuniones para explicar las modificaciones. Y el gobierno de la ciudad está enviando el día anterior, como a las 10 de la noche, los documentos, que no nos da tiempo para leer, y nunca viene ninguna autoridad o alguien de una oficina técnica a explicar estas modificaciones. Los alumnos están movilizados permanentemente, el viernes tuvieron una movilización muy importante. Nuestra propuesta que salió desde los docentes y los alumnos de las escuelas artísticas fue venir a hacer la jornada entre todas las escuelas artísticas en la puerta de la dirección del área, tanto como para reclamar y hacer visible que las escuelas están discutiendo sobre el cambio curricular, tanto como para ponernos de acuerdo entre nosotros. En realidad, bien, no sabemos cuántas materias tendríamos porque las cajas curriculares jamás no las presentan. Nos presentan los títulos posibles que hay, pero no sabemos qué tienen esos títulos o qué son. Pero lo que sabemos es que en cantidad de horas perderíamos casi la mitad de las horas actuales que tenemos.